. Se quedan así mirando, ¿Dónde sale este chaval? Pregúntale lo que están haciendo Sigue disparando el chamaquito dice Ya que la gente lo sigue mirando El estilo que sigue gritando El bando chocando El DJ no mira así y le dice ¿Cuál es tu nombre? El chamaquito con mucha confianza le dice Recuerda algún día que el mundo entero va a conocerte Esa es la confianza que nos da el barrio No es ego No es nada